Con mucho gusto les comparto que ya está aquí en cabina conmigo la abogada y directora de la Fundación Pata de Perro y también presidenta de la Coalición Animalista del Estado de Sonora, Carolina Araizacaro. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, vamos a hablar justamente de la creación de esta Dirección Estatal de Protección Animal. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta dirección, Carolina? Bueno, pues esta propuesta o inquietud de tener un organismo o un órgano de gobierno encargado de la protección de los animales del Estado pues es una inquietud ya de muchos años y de hecho se ve reflejado en un proyecto elaborado por diversos colectivos y asociaciones pues interesados en el bienestar, en la protección de los animales. Y esta propuesta pues se llevó a gobierno del Estado precisamente con el gobernador. Esta y otra propuesta más de un programa de esterilización permanente, un programa de salud animal. Y afortunadamente pues fueron muy muy bien recibidas por el gobernador y por su equipo de trabajo. ¿Es la primera vez, Carolina, que ustedes presentan un proyecto de esta naturaleza a un gobernador del Estado? ¿A un gobernador sí? Efectivamente a un gobernador sí. Hemos tenido contacto pues con diversos actores políticos desde hace ya muchos años. Pero sí, efectivamente es la primera vez que un gobernador lo atiende pues él mismo, ¿no? Pero sí lo hemos presentado incluso a nivel municipal varias veces el proyecto. Este proyecto es un proyecto muy completo elaborado, como te comentaba, por asociaciones de protección de animales. Y lo que busca este proyecto es alcanzar un equilibrio entre lo que es la salud pública y la salud de los animales o el cuidado de los animales. Como sabemos, tenemos un problema de sobrepoblación de animales, tanto perros como gatos. Estamos hablando de alrededor de 163 mil perros solo en Hermosillo que están en la calle. Nada más aquí y de calle. Y de calle, sí. Es un estimado únicamente. Entonces, este problema pues tiene como resultado diversas consecuencias en el humano, como estamos hablando temas de salud, por ejemplo, la zoonosis como la riqueza, también los ataques, las mordeduras, la contaminación del aire con el fecalismo. Pero también tiene el resultado grave en los animales, que es el maltrato. Tantos animales en situación de calle pues los hace un blanco muy fácil, ¿no?, de maltrato. El vecino, la persona, el ciudadano se enfada de tener animales en la calle porque tiran la basura, porque se hacen sus necesidades, porque los gatos rayan los carros. A lo mejor entonces se vuelve muy intolerante y ¿qué hace? Bueno, los lastima tratando de desaparecerlos, ¿no? Entonces se convierte ya en otro problema que es maltrato animal y, bueno, caen también en una conducta de un delito, ¿no? Claro, y sobre todo qué importante, Carolina, lo que también comentas de este proyecto de mantener las esterilizaciones de forma permanente, porque nos estás hablando de una cantidad bastante alta de canes que están aquí en Hermosillo, incluso también gatitos que comentas, ¿no? Muchas veces también suele que también tiran la basura, rayan los carros, la intolerancia de las personas que también pues desembocan el odio y ahora que ya es un delito, o sea, hay problemas de todos lados y no se atienden. Así es, pues se vuelve un círculo vicioso a final del día, ¿no? Y el resultado, la consecuencia de maltrato, pues es también, bueno, algo más de fondo, ¿no? Gente que a lo mejor trae alguna patología, perdón, ahí en alguna enfermedad, una psicopatía, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones más de fondo también, pero definitivamente se tienen que trabajar de la mano del control de la población de los animales, ¿no? Eso es necesario y, bueno, esta dirección lo que vendría a ser, parte de lo que vendría a ser es supervisar que estos programas se lleven a cabo, no solo en Hermosillo, sino en todo el estado, ¿no? Es algo que se busca porque, bueno, el estado está conformado de diversos municipios y cada realidad es diferente y habría que analizar como dependencia en un momento dado cuál es la realidad de cada municipio. Por eso la semana ya entrante vamos a tener reuniones con la Secretaría de Salud y se hizo extensiva la invitación a las asociaciones de todo el estado, pues que estamos, pues, alineadas o organizadas en esta coalición para que traigan, pues, también sus aportaciones, ¿no? A esto que esperamos se concrete muy pronto. Claro, esta dirección, entonces, ya es un hecho, ya está establecida. Pues, va a empezar a atrasarse, ¿no? La ruta de cómo se va a crear es una dirección nueva, es algo que nunca ha existido en el estado. Así es. Es un modelo que hay en otros estados de la República, sin embargo, tienen el enfoque únicamente para perros y gatos, pero cuando hablamos de protección animal, hablamos de una protección para todos los animales. Sí, hay algo, por ejemplo, que la gente desconoce, el tema de los animales silvestres, que, pues, propiamente lo tendría que ver Profepa, pero creo que son cuestiones que también atañen al estado únicamente. En la carretera, en las carreteras de nuestro estado, al año mueren 2.000 animales atropellados de diversas especies. Estamos hablando de reptiles, de felinos, de osos, etcétera, porque, bueno, no hay las precauciones para evitar que ellos crucen las carreteras. A pesar de que, por ejemplo, en el 2019 se aprobó por ahí una reforma a una de las leyes relacionadas con las vías de comunicación y temas ambientales, de que tenían que crearse pasos de fauna, estas estructuras que se hacen para que los animales atraviesen la carretera y, bueno, no mueran en el intento por hacerlo. Entonces, esta dirección vendría también a, de alguna manera, verificar, observar que se esté haciendo todo lo que se tenga que hacer en beneficio de los animales. Carolina Araiza, muchísimas gracias por hablarnos. ¿De qué va a tratar esta dirección? Algo que yo creo justo y necesario, y más ustedes que han estado del lado de la sociedad civil, ya impulsando estos temas desde hace mucho tiempo. Ya ver, ahora sí que, pues, casi concretada una dirección de esta naturaleza que, como bien comentas, va a atender a todos los animales, pues, son muy buenas noticias para su honor. Así es, y que la gente tenga en el radar que esto es en beneficio también de la sociedad, como comentaba, la salud pública, ¿no? Así es. Y, bueno, no me queda nada más que agradecer la apertura del gobierno del Estado, de su hija, de María del Mar Durazo, quien también ha estado gestionando, y de la señora Rocío, que estuvieron empujando ahí todos estos temas de la mano. Bueno, la Secretaría de Salud y el Contralor han estado pendientes también, entonces, bueno, nos da mucho gusto que se abrió el diálogo, que se abrió el diálogo a las asociaciones, y no queda más que sumar a la sociedad. Sin la sociedad, asociaciones y gobiernos trabajando en conjunto, no se va a lograr lo mismo que cada quien trabajando por separado, se va a lograr muchísimo más. Totalmente de acuerdo. Carolina Araiza, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.